Los esposos Peña están preocupados por la pandemia y quieren armar a los cojutepecanos con mascarillas de excelente calidad. Y es que aseguran en las calles se están vendiendo solo para lucrarse y que no ofrecen ninguna protección. Lo demostraron haciendo una simulación de estornudo usando un rociador y un tapabocas de tela común. El flujo sale sin ningún problema de la tela. Lo contrario sucede con las que están elaborando. Realmente una mascarilla de tela no le ayuda en nada. Aparte que vemos también la libertad de comercio en cuanto al tipo de mascarillas, muchas veces con muñequitos. Tatiana es enfermera y sabe que la tela recomendada es la quirúrgica, usadas en clínicas y hospitales. Nos mostró como las elaboran en su taller. Se esteriliza las manos e inicia con cortes. Pasan las piezas a José. Él se encarga de darles forma y poner los amarres. Vamos a repartir a algunas autoridades, militares y personas de escasos recursos o que son vulnerables. El siguiente paso es esterilizarla a vapor y darles calor con esta pistola. Ahora Tati nos mostrará cuál es la manera correcta de colocarnos nuestra mascarilla. Las manos tienen que estar bien desinfectadas. Además no deben tener contacto con la parte que cubre la boca. Ya no nos vamos a estar tocando aquí ni nada por el estilo. Una vez puesta ahí la dejamos hasta que nosotros la vayamos a retirar al finalizar la jornada. Es muy importante que después de usarla la bote. Sea un héroe 503, yo me quedo en casa. Kenny Manzón, código 21.